Muy buenas tardes, con amor, alegría y full bendiciones para todos nuestros amigos, hermanos y socios de Crowd1 en toda Latinoamérica y el país donde te conectes. Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar de un tema, un tema pero súper importante que nosotros debemos mantenernos ocupados en ese tema porque es un tema verdaderamente bien emocionante, excitante y extremadamente maravilloso. Vamos a hablar precisamente del tema educativo porque nuestro proyecto, la gran visión de nuestro proyecto es educarnos financieramente y educarnos financieramente para convertirnos en líderes, en líderes de líderes y convertirnos también en líderes financieros indudablemente porque cuando nos damos cuenta del gran potencial de la visión de Crowd1, la visión de Crowd1, la visión fundamental de Crowd1 es trabajar con las multitudes y lo que dice nuestro CEO, Johan Stilvan Hosten, él dice que él va a democratizar las finanzas internacionales. ¿Contra quién? Contra las personas que están desbancarizados en los países, en los países donde las personas no pueden optar a una cuenta bancaria porque no reúnen los requisitos y con este proyecto de un celular en mano puedes tener tus finanzas, puedes tener tus cuentas en Bitcoin, puedes tener tus cuentas en euros y puedes trabajar. Entonces es una visión bastante revolucionaria que tú con un celular puedas tener un gran negocio. Entonces allí es donde viene el tema importante de la gran visión. Nosotros tenemos esa primera proyección porque cuando nosotros entramos al proyecto, nosotros invertimos, o sea, hacemos una compra de un paquete y ese paquete nosotros nos trae unos cursos educativos y cada uno de los paquetes tiene sus niveles educativos. Pero indudablemente que, por ejemplo, el paquete blanco te trae siete cursos, ocho cursos, en donde te habla básicamente siete cursos donde te habla de Real Estate, te habla de negocios inmobiliarios, te habla de las experiencias, de mentalidad y toda esta serie de cosas que tienen que ver no solamente con la educación financiera en bienes inmuebles y bienes y raíces, sino que también nos capacita profesionalmente, personalmente, de manera que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento dentro de la capacitación de este proyecto en las diferentes áreas. Resulta que también en los otros paquetes que vamos adquiriendo, cuando vamos haciendo un GRAY, vamos teniendo mayor cantidad de cursos y mayor cantidad y mayor calidad desde el punto de vista estratégico porque cuando llegamos entonces al paquete negro tenemos también, se nos habla también de bienes y raíces, pero se nos habla de dinero rápido, de prosperidad, de mentalidad, humildad. Y en la parte del paquete dorado también se nos sigue hablando, pero se nos habla durísimo, muy duro. O sea, ese es un mensaje que nos entrega nuestra empresa para que nosotros nos capacitemos financieramente en el área de bienes y raíces. Indudablemente que ese lenguaje lo estamos entendiendo. Ahora bien, nosotros tenemos tres factores importantísimos allí. Primero, que este proyecto dentro de la Gran Visión es un proyecto educativo que se encarga básicamente educarnos en las finanzas porque vamos a ganar muchísimo dinero y de hecho ya vemos un millón de personas en donde estamos ganando dinero en este proyecto y que ese dinero por supuesto debemos de capitalizarlo para no comérnoslo, para no gastarlo, para no malbaratarlos y convertirnos entonces en unas personas educadas financieramente. Y allí viene entonces la parte, la parte más importante, que es la parte segunda, que es de convertirnos en inversionistas. ¿Cómo es eso? Sí, en inversionistas, aunque no somos una empresa de inversionismo, de inversiones, perdón. No somos una empresa de inversiones, pero sí somos una empresa educativa. Muy bien, ahora, para convertirnos nosotros en personas bien capacitadas financieramente. La parte tercera es, que es en el área de bienes inmuebles. Ahora bien, recordemos algo bien importante, que el 95% de las personas que son inmensamente ricas en el planeta pertenecen al área de bienes inmuebles, bienes y raíces, bienes inmobiliarios, toda esa serie de cosas que tienen que ver con la propiedad. Entonces, este proyecto no se queda atrás. Eso es lo maravilloso de este proyecto. Ahora, ¿qué mercado tenemos? Nosotros tenemos 20 países en Latinoamérica en donde vamos a trabajar específicamente en esas áreas. Y también tenemos un potencial de 620 millones de personas. ¡Guau! Es espectacular. Este es un target extremadamente maravilloso. Solamente en Latinoamérica estamos hablando de 620 millones de personas. 620 millones de personas. Si nos ponemos a manejar las estadísticas en este proyecto, nosotros tenemos el éxito asegurado. Seguro que sí. Seguro que sí. Tenemos el éxito asegurado porque ahora estamos siendo muy pocos, indudablemente, porque este es un proyecto que está iniciando. Un proyecto que está iniciando. Habemos un millón de personas ya, pero la mayoría de las personas están hacia la parte de África, pero que ahora viene la apertura de Latinoamérica. Entonces nosotros, aquí con esta gran empresa, nosotros podemos entonces convertirnos en personas ricas. Lograr nuestra libertad financiera. Eso debemos creerlo. Ahora, amigo, si tú crees esto, entonces toma nota de lo que te voy a decir. El proyecto empieza con 100 euros. Tú puedes arrancar con 100 euros y compras tu paquete educativo. Empiezas a educarte, a prepararte. Pero entonces también allí involucras a otras personas que trabajan contigo, también se educan y se preparen. Y automáticamente allí tú empiezas a preparar lo que se llama tu equipo de trabajo. Y yo le he puesto a ese equipo de trabajo, Sinergia Corporativa de Finanzas Internacionales. Oye, ese es un nombre extraño, claro. Sinergia Corporativa de Finanzas Internacionales. Ese es un nombre porque tenemos 20 países para actuar. Tenemos 20 países para actuar. ¿Y qué grandes beneficios tendremos? Bueno, los grandes beneficios tenemos es que nuestro proyecto, Crowd1, nos paga a nosotros nuestras comisiones en euro, en bitcoin. Y la moneda euro es una moneda que nos beneficia muchísimo en el área de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cambio de la moneda que nosotros estamos ganando, de las comisiones que estamos devengando, automáticamente nos va muy bien. Por ejemplo, cada uno de nuestros países en Latinoamérica tiene su control de cambio. Su control de cambio. Y que siempre sabemos que un euro, por ejemplo, en Venezuela tiene un precio altísimo. En Colombia tiene otro valor. En Perú tiene otro valor. Pero sin embargo, siempre va en beneficio de esa ganancia que estamos obteniendo. Entonces, para nosotros hacer esta Sinergia Corporativa en la parte de bienes inmuebles, allí es entonces donde viene esta propuesta maravillosa. Esta propuesta es que, así como nosotros nos estamos capacitando en el área de bienes inmuebles, también debemos estar recibiendo capacitaciones en el área de liderazgo, en el área de desarrollo profesional. Entonces, tú con tu profesión, la profesión que tú tengas, la vas a potenciar con estos estudios. La vas a potenciar porque tú tienes alguna habilidad de algo. Esa habilidad de algo que tú tengas, vamos entonces a repotenciarla con estos cursos que son de alto calibre. Estamos hablando que este sistema de capacitación de la cual tenemos nosotros, que esta empresa, es una empresa Greyhook, se llama Greyhook, es famosísima. Y esos cursos son bien costosos. Lo que pasa es que nosotros, si no se le entrega el valor, si no le damos el valor que tiene, no lo pasamos por alto. Pero resulta que esta es una academia altamente calificada, en donde está precisamente trabajando con el concepto de las multitudes a nivel internacional. Entonces, nosotros tenemos ese target, 620 millones, tenemos 20 países, tenemos una moneda excelente que nos permite poder capitalizarnos rápidamente con un margen de ganancias, porque sabemos que acá en la empresa, la visión es que tú te conviertas en un millonario, porque ese es uno de los sueños de la empresa, de que el primer millón de personas nos ganemos un millón de euros, como mínimo, para nosotros tener entonces esa base de recomendación en el proyecto. De hecho, ya hay nuestros mentores, ya se lo han ganado, ya se lo importante que ya tenemos líderes encima de nosotros, que tienen mucho más tiempo, nueve meses, ocho meses, siete meses, que ya se han ganado el millón de euros. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese dinero? Precisamente, la inquietud de la empresa es formarnos como profesionales inversionistas, como profesionales financieros, en el área de bienes inmuebles. Maravilloso, eso es maravilloso. A mí me parece espectacular, porque así el dinero lo vamos a ir reinvirtiendo en una cartera. Y claro, si a ti no te gusta la cartera de bienes inmuebles, eso no es obligado tampoco, sin duda. Pero tenemos que hacer también como decía nuestra abuelita. Nuestra abuelita metía los huevos en varias canastas, porque si se caían o se le quebraban todos. Entonces, podemos nosotros tener varias carteras de negocio. En ese caso, lo recomendable serían, en ese caso, siete. Estamos hablando de que el área de Crowd1 nos va a ir entregando bastante dinero. Pero ese dinero lo vamos a ir nosotros invirtiendo en otras carteras. Bienes inmuebles, oro, lo que tú quieras. Esos son solamente dos ejemplos nada más. Dos ejemplos. Pero la idea es que como personas ya conocedoras de las áreas financieras, debemos estar entonces capitalizándonos como mínimo en esas siete áreas, de las cuales tú vas a decidir cuáles son tus siete áreas. Entonces, pero la empresa nos está recomendando una. Y nos está recomendando lo más importante. Lo más importante, porque es la que ha llevado a la mayor cantidad de ricos en el mundo. Entonces, bueno, mis amigos, aquí tenemos entonces esta excelentísima idea. La empresa nos las está entregando en un bandeja de plata. En bandeja de plata. Nos está entregando la capacitación. Nos está entregando el dinero que estamos ganando. Por supuesto que vamos a seguir ganando en comisiones. Nos está entregando las ideas de cómo nosotros vamos a ir capitalizándonos cada día más con ese dinero. Y a la vez, por supuesto, ir recomendando el proyecto que es el que nos va a estar catacultando en estas áreas. Entonces, área financiera. No somos una empresa de inversiones. Ojo, no somos una empresa de inversiones. Eso debemos recalcarlo muy bien. Pero sí somos una empresa que nos está capacitando para que nosotros podamos entonces unirnos. Unirnos en cada uno de los países. Entonces, imaginémonos, así vamos a imaginarnos una pequeña idea. 50 personas nos reunimos en un país. Vamos a decir el país de las maravillas. No voy a decir cuál país. Pero ese país reunió 50 personas que se van a agrupar con un solo propósito de invertir en bienes y raíces. Ustedes se imaginan, mis amigos, 50 personas invirtiendo en un proyecto de bienes y muebles. Se compren un terreno, se desarrolla un proyecto, se vendan, se compren, se alquilen. Eso es increíble. Esto es inimaginable cómo nos está formando esta empresa. Y solamente estoy hablando de un país. No estoy diciendo el país, sin duda. Tenemos 20 áreas en donde nosotros perfectamente podemos actuar con toda libertad de acción y con toda legalidad porque nos asiste el área financiera de que la moneda con que nosotros vamos a iniciar el trabajo dentro de ese pool, dentro de esa empresa, dentro de ese grupo, una inmensa fuerza. Por eso es que se llama entonces Sinergia Corporativa de Finanzas Internacionales. Bueno, mis amigos, ahí está la idea. La idea es para nosotros. Nosotros las vamos a poner en práctica, sin duda. Y que tú que estás oyendo este audio, estás invitado también a participar. Estamos hablando de 620 millones de personas y estamos hablando de 20 países. Esto no es un proyecto de una sola persona. Esto es un proyecto de multitud y como proyecto de multitud siempre sabemos que las grandes corporaciones empiezan siempre con una pequeña empresa. Después suman dos empresas, después suman tres, después suman cuatro. Pero la idea es que sumemos 50 mínimos empresarios, 50 empresarios para emprender en cualquier país y convertirnos no solamente en millonarios, sino en multimillonarios, en multimillonarios para dejar un legado a nuestras familias y también para apoyar a muchísimas familias más que también están esperando esta excelente oportunidad. Así que, bueno, yo me despido. Ha sido un placer para mí haberles entregado esta pequeña píldora. Un placer y que Dios me los bendiga a todos.